En este minuto verás, mayores depredadores de la actualidad, el cocodrilo de agua salada, o cocodrilo marino. Es el reptil más grande del mundo. Tiene un peso de 1100 kilogramos, con una longitud de 6,3 metros, con una presión de mordida de 7700 PSI, siendo el animal con mayor presión de mordida en tiempos modernos, y con una velocidad de 29 kilómetros por hora. La dieta de los cocodrilos marinos no está especializada, sino que es muy amplia e incluye desde los crustáceos hasta los mamíferos, pasando por los peces, los reptiles y las aves. El cocodrilo de agua salada habita en manglares costeros, salados y de ríos, desde la costa este de la India, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Camboya, Vietnam, Vanuatu y la costa norte de Australia. Al nacer las crías son vulnerables al ataque de cualquier posible depredador, ya sean mamíferos o incluso otro cocodrilo marino.